El largometraje Pilar Bayona, música clara como un curso de agua, recupera la figura de una pianista prodigiosa, una intérprete única, perteneciente a la edad de plata e introductora de la música europea en España. Primero que creo que la gente va a descubrir, y por eso hay seis, siete piezas musicales, era música, música, la música. Música que fue el motor de vida de una niña prodigio. Pilar Bayona, con solo tres años, ya demostraba su destreza con el piano. Con 16, se consolidó como una intérprete única. La zaragozana fue una de las figuras más admiradas por la generación del 27 y de la mítica residencia de estudiantes. Precisamente en este lugar, junto a su piano, se ha presentado el documental sobre su figura, que ha realizado Emilio Casanova con el apoyo de Aragón TV. No solamente es poner en lugar histórico y homenajear a una figura tan importante como Pilar Bayona, sino que además es que la gente descubra esa música y que goce la música. Por eso el documental, sobre todo, es un concierto, salpicado de entrevistas. Familiares, alumnos y estudiosos de su obra explican en un segundo plano la grandeza de una de las grandes divulgadoras de la música de su tiempo. Aragón TV con el audiovisual aragonés.